siendo exactamente las 5 con 50 de la mañana nos encontramos en acarí justamente en lo que es el puente de acarí sobre las aguas del río acarí podemos notar la crecida del río esto se está dando por el hecho de que una de las represas que se encuentran ubicadas en la localidad de esa ha colapsado hemos podido notar que desde muy tempranas horas de la madrugada la población de acarí ha salido a las calles a ponerse a buen recaude ante el temor de que pueda desbordarse este río y ocasionar daños materiales y personales hemos podido podemos notar como la población se encuentra en las calles previniendo cualquier tipo de desgracia personal este colapso este colapso de la represa que se encuentra ubicada en seis ha ocurrido por el río acarí exactamente a la una y treinta de la mañana desde la provincia de Cali hemos podido acararnos aquí y realmente vemos como ha sido el río acarí según nos mencionan son 600 metros cúbicos que por el momento que por el momento están discurriendo por el río acarí temiéndose que unos u otros y que más pueda colapsar y eso pueda ocasionar una desgracia notamos la presencia de toda la población que ha podido salir aquí a las calles vamos a tratar de poder conversar con algunos pobladores para que nos mencione un respecto a este señor buenos días una consulta qué hora se ocurrió este desborde en saizara de las aguas del dique tienen conocimiento tal vez de ello una y media de la mañana toda la población ha salido a las calles a poder a ponerse a buen resguardo la unidad están trabajando ya en lo que es la prevención de todo este problema que hay respecto al desborde de las aguas yo le llamé al señor 4 de la mañana me dijo que está en la parte de arriba con las autoridades con la policía el alcalde Kiko Rivero a su esposo usted es la esposa del señor entonces usted debe tener conocimiento que su esposo ya tiene un plan de contingencia respecto a este tema esto ya venía nosotros habíamos obtenido algunas fotografías de que estas represas ya habían ahora sabe que nos mencionaban de que otro de los diques están a punto también de colapsar también no les parece que sería un poquito arriesgado estar sobre el puente ante una posible aumento más del caudal la curiosidad bueno entonces hay que ponerse un poquito al resguardo ya señora muy amable gracias es así como la población nos comenta todo lo que está ocurriendo pero también nos mencionan que la curiosidad la curiosidad como menciona la señora con quien hemos podido conversar es lamentable o mejor dicho es impresionante todo lo que está ocurriendo con la crecida del río Acarí aquí podemos observar que la población se encuentra en la altura de Saiza ya nos mencionaron que el señor alcalde se encuentra tomando las medidas de precaución respecto a este tema también nos mencionaron que el señor alcalde el señor Miguel Cárcamo Galván quien nos explicó de que ya había tomado conocimiento de este tema respecto a la crecida del río Acarí y que ya estaba coordinando en el departamento de Arequipa con la oficina de defensa civil ¿qué tal? ¿qué ha hecho ради de ahí? Gracias por ver el video.